Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Te sueño y me despierto al amanecer Espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz No sé dónde estás No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti No sé dónde estás Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz Si no te hubieras ido sería tan feliz ... ... Please no te hubieraseto Todos esos brazos en la cola, además todos arriba 8 de Marzo Este tema grabando Tornado de José de Fase Te necesito, como un pez necesita el agua Como una niña al dormir, que la abraza su madre Y eres tú, la que jamás sufren una canción La que todo soportó, por amor Y eres tú, la que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en otros brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y eres tú, la que jamás sufren una canción Te necesito, como la droga hago el remedio Que ayuda a una para vivir Si se siente enferma Y eres tú, la más hermosa creación Que en esta tierra fue su dios Y eres solo mía Y eres tú, la que siempre me amó La que nunca en los momentos malos retrocedió Verás que jamás en otros brazos estaré Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y eres tú, la que siempre me amó Y ahora te juro que de mí nunca te arrepentirás Y aquí se con la cúmpia Y aquí se con la cúmpia Ojo Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a deslizar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que tu cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Iluminará 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 open Iluminará Iluminará la nueva Iluminará opa e e Dímelo carucha, dímelo Salí a caminar, una noche hermosa Pero de repente se quedó sin luz la ciudad En ese momento se iluminó todo Y la gente empezó a delirar Enloquecerá, enloquecerá Preciendo contar, eso estoy hablando De una nueva luna, en el cielo brillando está Pero si ya saben de lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar, todos a cantar Vamos a cantar Iluminará, iluminará, iluminará la nueva Iluminará, iluminará Iluminará, iluminará la nueva Iluminará y vuelve el sabor ¡Vamos, cachete! Iluminará, iluminará, iluminará Quisiera contarte cuánto te quiero Linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias No sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Voy yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré Te besaré Con gran pasión Todo mi amor Te entregaré Linda Georgina Con tus caricias Toda mi vida a tu lado Yo estaré Amándote, mi amor, amándote Alberto y sus diamantes Santiago Quiero agradecer a Poli Arce Gracias por la buena onda Quisiera contarte cuánto te quiero Linda Georgina Y que sin tus besos, sin tus caricias No sé qué hacer Desde aquella noche cuando me decías que era solo mía Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Vivo yo soñando tener la alegría de volverte a ver Te besaré Te besaré Con gran pasión Todo mi amor Te entregaré Linda Georgina Con tus caricias Toda mi vida a tu lado Yo estaré Amándote, mi amor, amándote Te besaré Te besaré Te besaré Con gran pasión Todo mi amor Te entregaré Linda Georgina Con tus caricias Toda mi vida a tu lado Toda mi vida a tu lado Yo estaré Amándote, mi amor, amándote Amándote, mi amor, amándote Amándote Amándote, mi amor, amándote En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Diego! En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En una villa nació En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia Sedienta ambición De llegar De cebollita Soñaba jugar Un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La doce fue quien goleó ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Paradón! 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 ¡ Para ser en su adulto al deseo, Diosano otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día, el Diego está por ganar A poco que debutó, parado, parado, la doce fue quien corrió, parado, parado Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Fue alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo Olé, 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 Diego, Diego Y todo el pueblo cantó, parado, parado, la doce fue quien corrió, parado, parado Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado Fue alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo Llego de gloria este suelo Llego de gloria ¡Te quiero, Diego! ¡Te quiero, Diego! Gracias Me enamoré Y no me andé A más de largo, largo, largo Las manitas vienen arriba de todo el mundo esta noche A la cuenta de tres Hacemos palmas, ¿eh? Un, dos, tres Nunca pensé que era así Y quiero enamorar Pero llegaste el indivino Que me ha robado el corazón Me gusta como me miras Y no me hagas a tus demás Porque me gusta estar contigo Y a veces los he escuchado con tu voz Por aquí me voy a caminar Traigo un día con vos Para tener un camino de mar Y no me hagas a tus demás No hay distancia de dar Y para el amor Es claro que no Que se escucha, ¿eh? No hay distancia de dar Y para el amor Es claro que no Es claro que no Me enamoré Y no me andé A más de largo, 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 largo Me enamoré Y no me andé A más de largo, 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 largo Y no me andé Con esta canción Querida adquirir En el hilo Muchísimo Buenas noches para todos Que se escuche bien fuerte El grito de las mujeres solteras De esta noche Seguimos Buenas palmas arriba Palmas, palmas Todos nos cumplieron Con las palmas arriba Palmas, palmas Y esto es el vivo vivo Aroca yo lo haré Para todos les gracias Porque no se me hagan No hay distancia de dar Y para el amor Es claro que no Que se escucha, ¿eh? No hay distancia de dar Y para el amor Es claro que no Es claro que no Pero morí ¿Y qué? A más de largo, 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 largo Y no morí Y no me andé A más de largo, largo, largo Una noche para todos Es un placer enorme Estar con todos ustedes Saludos para todos los muchachos Que se escuchen bien fuerte El grito de las mujeres Que están solas a ver Seguimos Buenas palmas ¡Iblia! ¡No! 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 Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la mota Oye chica, vacilona Los domingos cuando viene al baile, su mirada se me provoca Oye chica, vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la mota Oye chica, vacilona Los domingos cuando viene al baile, su mirada se me provoca Oye chica, vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Música 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 Tengo una chica vacilona, siempre que se viste a la mota Oye chica vacilona, los domingos cuando viene al baile, su mirada se me provoca Oye chica vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Música Mario Gracias hermano por estar en este disco, este homenaje, muchas gracias Música Amigo Amigo estoy dolido, muriéndome por dentro Porque mi novia de ayer me abandonó Amigo que le hiciste, dime si le has faltado O acaso fuiste injusto con su amor Amigo Amigo te equivocas, es todo lo contrario Fui cariñoso y me porté muy bien Yo que bien te conozco, sé que eres detallista Si le obsequiaste algo, dímelo Un osito dormilón, le regalé Y un besito al despedirse, ella me dio Que se fue el día en que yo más me enamoré Bien, bien Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla Por eso un enamorado nos debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado y no se siente seguro de ganar o perder Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla Oye Dani, es un placer ¿Y sabes qué? Se sufre pero se aprende ¡Claro que sí! ¡Mi amor! Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a ser difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormidón le regalé Y un besito al despedirse Ella me dio Ese fue el día en que yo más me enamoré Bien, bien Pero ahora mi alegría se acabó Si me llevo a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla Si me llevo a morir, no la culpen a ella Culpen a mi corazón, que se enamoró sin conocerla ¡No! 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 Y esto es el nuevo material de mi amigo Robert Para todo el mundo Tu amigo Antonio Ríos Robert González Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tu sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tu sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Mi decisión ha sido si no me llamas no te llamo Si no me buscas no te busco Tú sabes bien que yo te quiero Pero bien sabes de mi orgullo Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Si no me llamas me muero de amor Si no me llamas me muero de celos Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar a ese amor Yo no entiendo a mi querer? Yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir más Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer Quisiera Quisiera arrancar de mi ser Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer Sí, como ayer Música Dios mío ¿Por qué no puedo olvidar a ese amor que me hizo tanto mal? Yo no entiendo a mi querer Quisiera arrancar de mi ser Aquella huella que dejó en mí Yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión No, yo no quiero compasión Déjenme solo llorar Y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión Aunque recuerdo su traición Yo la quiero como ayer Sí, como ayer Estuve con otro queriendo olvidarte Y me fue posible temiendo de arrancarte Pero tan hermoso, perfecto, pero amante Que no dudé en mi mundo con el enterarte Era obsesionante Ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío sin final ¿Cómo dice? Te quiso olvidar ¡Vamos! 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 Y yo lo hice mío Y en él te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro Puedes poder olvidar No No Aún no sé por qué Te fuiste De mi lado Y lloré tu partida Como un niño abandonado Sigo nuestros días Buscándote en mi cuarto Y no encuentro más Con un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te grita Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer De nuevo De mi solidad De mi solidad Estuve con un loco Y me quedó la soledad Y yo lo hice mío Y en él te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo Te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Y es que yo Te llevo grabado En mi ser Para más Te llevo En mi ser Para más Te llevo Te llevo en mi ser Te llevo en mi ser No, no Te quiso olvidar Tus besos borrar Estuve con otro Estuve con otro Y me quedó La soledad Y yo lo hice mío Y en él te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Qué con otro Puedes poder olvidar Te quiso olvidar Te quiso olvidar Tu besos borrar Yo te quise Yo te quise Te quise Te quise olvidar Te quise olvidar Te quise olvidar Y tu besos borrar Música Hoy es un nuevo día que no te veo en mis ojos Y te alejaste de mí, no pude entender cuál fue tu enojo ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si una vez gritaste que yo era tu amor Si se escapó de tu boca el mejor de los besos que he sentido yo ¿Por qué? Hoy amor no te tengo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí y no te supe amar Ya no sé qué pensar, me estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué si aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir que usa en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo ser para olvidar? ¿Cómo ser para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz, mi vida si no estás contigo Tal vez lo que te pude dar fue poco Perdón mi vida si te hice mal, si no aprendí no te supe amar Ya no sé qué pensar, te estoy volviendo loco ¿Por qué? Yo me pregunto por qué se aceptó de mí tu cuerpo el calor Cuando hablan de sentir cosas en mi mente el verdadero amor ¿Por qué? Hoy amor no te tengo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? Mi forma de vivir, mi forma de soñar contigo ¿Cómo hacer para olvidar? ¿Cómo hacer para cambiar? No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo Conmigo amor, conmigo No puedo ser feliz, mi vida si no estás conmigo No puedo ser feliz, mi forma de soñar contigo Como Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Gózame, gózame mi amorcito Siete lunas Quiero de tu boca esa furia loca Esa furia loca que me está matando Quiero de tus ojos tan iluminados Una luz que borre todo mi pasado Mujer fatal, mujer fatal, mujer sensual Mujer fatal, mujer sensual Mujer fatal, mujer sensual Extremadamente cósmica Dramatizas todos tus movimientos Pero no comprendes lo que yo siento Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Con amor, con amor, con amor Meta, ritmo, meta Estoy enamorado, enamorado de ti Un besito me das, estoy enamorado de ti Y un poquito de amor, estoy enamorado de ti Y un poco de calor, estoy enamorado de ti Dame, dame tu amor, estoy enamorado de ti No me sirve si no veo Vamos arriba Hoy emprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parate, 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 mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parate, parate, mi corazón Sigue, 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 sigue Hoy emprano al correo fui A recoger cartas de ti Hace mucho que no escribes Yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto a un amigo y Me ha contado cosas de ti Una cartita le llegó Diciendo que te casarás Y que no falte a tu boda Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parate, parate, mi corazón Tarjetita de invitación Prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti Parate, parate, mi corazón Te han besado en la boca Por primera vez Te han hablado de amores Por primera vez Te han dicho que quiero Por primera vez Estás enamorada Por primera vez Te pintaste los labios Por primera vez Y en tu carpeta Está el hombre Está el hombre de él Estás enamorada Por primera vez No te importa de nada Por primera vez Te han besado en la boca Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Que en instinta te sientes Que en instinta te sientes Hoy te crees mujer No lo puedes querer Te han besado en la boca Por primera vez Y te han hecho el amor Por primera vez Que en instinta te sientes Hoy te crees mujer No lo puedes querer Pero hoy te engañaron Por primera vez Te digieron lo siento Ya no puede ser Y tirándome en la cama Abrazando a tu almohada Hoy murmura su nombre Por última vez Y esto es parte De los 45 años 45 años de éxitos De los palmeras Es cierto que yo Nunca he sido fiel A todo ese amor Que nace de ti Buscando tan solo Vivir el momento Yo te lastimé Es cierto también Que me equivoqué Al pensar que eras tú La dulce mujer Que siempre esperaba En mis sueños Y ahora Ya se da rumbo Mas hoy ya ves Que estoy aquí Pidiéndote Que me dejes partir Con un amor Que ya se pude Solo pienso que al fin Quedándome Yo no podré Fingir un amor Es cierto que yo Nunca he sido fiel A todo ese amor A todo ese amor Que nace de ti Buscando tan solo No puedo vivir el momento Yo no puedo vivir el momento Yo te lastimé Mas hoy ya ves Estoy aquí Pidiéndote Pidiéndote Perdidos en la inmensidad A todo ese sueño Que está aquí Se ilumina el camino Cuando aparece el fulgón Cerquita de mi corazón ¿Dónde estará la estrella? Ya no podré Ni dolor En otros cielos brillará Esa estrellita del amor Y con todo mi cariño Para el pulpito González Aguante la luz Ah Y también para Diego Julio Y Leandro Los barra brava En una lágrima quedó Hasta perderse el hielo Mi corazón se partió Atravesado de penar A nadie puedo preguntar Por las palabras del alma Es mi tristeza un papel Que el viento no deja caer ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré Con mi dolor En otros cielos brillará Esa estrellita del amor Si yo miro al fondo De tus ojos tierno Se me borra el mundo Con todo su infierno Se me borra el mundo Y descubro el cielo Cuando me zambullo En tus ojos tiernos Ojos de cielo Ojos de cielo No me abandones En su pleno vuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda mi vida por ese sueño Ojos de cielo Ojos de cielo Si yo me olvidara De lo verdadero Si yo me alejara De lo más sincero Tus ojos de lo más sincero Tus ojos de cielo Para Gaby José Y Pepe Vélez Allá en Tucumán Mario Luis No sé qué va a salir De todo esto Si el sol que me alumbra Se apagara un día De una noche oscura Ganara mi vida Ganara mi vida Tus ojos de cielo Me iluminarían Tus ojos sinceros Mi camino y guía Ojos de la Snapchat Ojos de cielo Ojos de cielo No me abandones En su pleno vuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda mi vida Por ese sueño Ojos de cielo 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 Súper Quinteto Conmigo es muy hermosa y me han contado de sus amores Que aquella noche con él, con él estaba y se entregaba sin condiciones Me llenaba de envidia, no lo voy a negar Yo quisiera ser él y estar en su lugar Solo cierro mis ojos y me pongo a imaginar Ser el dueño de tu vida para hacerte feliz mi amor Ay Dios mío como hago pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado que solo pienso en tenerla He intentado muchas veces abrazarla y darle un beso Pero cuando me le acerco siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser tu guita No soporto ni un minuto más Quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser tu guita Ay Dios mío como hago pa' decirle que la amo Que de ella me he enamorado que solo pienso en tenerla Que de ella me he enamorado que solo pienso en tenerla Intentando muchas veces abrazarla y darle un beso Pero cuando me le acerco siento que pierdo el valor No soporto ni un minuto más Quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser tu guita No soporto ni un minuto más Quiero que seas esta noche bonita Pa' decirle bajo las estrellas Que yo la amo y quiero ser tu guita Que yo la amo y quiero ser tu guita Que yo la amo y quiero ser tu guita Que yo la amo y quiero ser tu guita Que yo la amo y quiero ser tu guita Que yo la amo y quiero ser tu guita Que yo la amo y quiero ser tu guita Que yo la amo y quiero ser tu guita Que yo la amo y quiero ser tu guita Que yo la amo y quiero ser tu guita Que yo la amo y quiero ser tu guita No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.